Buena gente, el otro día me viene un compañero del centro y me dice oye, si quieres trae unas camisetas que el amigo de mi hermano que no las quiere y yo tampoco y le digo, pues bueno, tú tráemelas y ya veré si me las quiero o las regalo o ya veré lo que hago y me trajo una búsqueda entera y me trajo, mira, os voy a enseñar todas las camisetas que me trajo trajo esta de Blade II luego aquí tiene un 2 luego tengo esta también luego esta también, que me trajo aunque esta no sé, me parece un poco de chica, no sé, vosotros qué pensáis eso me lo ponéis en los comentarios luego tengo esta que es de, de aquí, de Euskadi esta sí me la va, que esta sí, fijo que me la quedo luego esta que es de Galicia esta no sé, esta es un poco vieja y bueno, la uso para hacer deporte luego esta de del Dragon Khan aunque prefiero más la mía luego me decís cuál os usa más esa es la que tengo yo que tiene el Dragon por delante y lo tiene por detrás que luego también tengo la taza y bueno pues, no sé lo que hago con las camisetas, pero espero que una o dos me quedaré con ellas y las demás, pues eso, pues las utilizo para hacer deporte o saludo ya a mi hermano o yo voy a leer lo que hago pues bueno, pues si os ha gustado este vídeo, sabéis, dándeme un like que yo lo vea suscribíos a mi canal y nos vemos en un próximo vídeo ¡Aúl!